Hace un par de días, personal del Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec comenzaron a retirar las sombrillas de la temática implementada por el Gobierno Municipal actual, denominado el Corredor de las Sombrillas. Dicho corredor estuvo presente desde inicios del mes de febrero por ser mes del amor y la amistad. Se quedó de una forma permanente por aproximadamente cinco meses y aunque las autoridades del Palacio Municipal no han informado si una nueva temática está próxima a ubicarse dentro de la zona del Parque Benito Juárez, sabemos que septiembre está cerca y con ello las fiestas de la Independencia de México, por lo cual no sería raro visualizar en las próximas semanas una temática 100% mexicana. Para ORP Noticias, Paola Sosa. La Oficial Segunda del Registro Civil, Denise Rosa Rodríguez, de esta ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, invita a todos los ciudadanos que estén interesados en el programa de registros extemporáneos para que acudan a las instalaciones de este registro, ya que será en octubre de este año cuando finalice el plazo. Este programa de registro extemporáneo consiste en que todas las personas mayores de 18 años que no cuenten con registro alguno de nacimiento, ya sea que acudan a la primera oficialía porque no encuentran su acta de nacimiento o acudieron al archivo central y no aparece su registro de nacimiento, entonces tienen la oportunidad y la opción de volverse a registrar. A partir de este mes empieza a recibir la documentación para este trámite en la segunda oficialía del registro civil ubicado en la calle Guerrero con esquina avenida 20 de noviembre, en un horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Para ORP Noticias, Olivia Bautista.